¿Cómo está el Congreso de la Comisión de Comisiones Obreras? Pues la verdad estamos dentro del Congreso con un cierto ánimo porque percibimos que cuando crecen las dificultades para la población de nuestro país, las dificultades económicas, de empleo, de mantenimiento de los derechos sociales, también crece la capacidad de los comunistas para intentar dar respuesta organizada, efectuar propuestas en positivo para intentar articular una respuesta favorable a la mayoría social de las dificultades que existen en este momento. El marco de este Congreso es un marco de unidad, es un marco de voluntad de persistir en la voluntad de construir un tipo de sociedad en que no tengamos que ver de forma periódica la aparición de las crisis, la aparición de la precariedad y la pérdida de los derechos sociales. El que el Partido Comunista de España sea capaz de reencontrarse, de hacer propuestas y de articular un debate con vocación de unidad y de dirigirse a la sociedad, para nosotros es una muy buena noticia. Y bien Ramón, después del debate que hemos tenido hoy aquí en el Congreso respecto al modelo de Estado que propone el Partido Comunista de España, ¿cuál crees que serían los puntos candentes sobre este tema que hay que desarrollar una vez salgamos de este Congreso? Sin duda, la propuesta de República Federal que hace el Partido Comunista de España, que compartimos desde el PSU de Cataluña, es la propuesta de futuro, la propuesta que puede dar un marco de convivencia a los pueblos de España. Ahora bien, un elemento sustancial de que esta sea una propuesta viable, es la necesidad de articular esta propuesta federal sobre una reforma de los sistemas fiscales, una reforma de cómo se recauda a aquellos que tienen más en nuestro país, de manera que esa propuesta de Estado federal se sostenga en una captación suficiente de recursos sobre aquellos que tienen más que permita una distribución suficiente en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la protección social. No es posible un federalismo sin reforma fiscal y sobre una disputa de los escasos recursos que tiene en este momento el Estado español, de una disputa entre territorios, es necesario transformar ese debate sobre la distribución de los recursos financieros, una distribución solidaria, llevar ese debate a la disputa entre clases sociales, a la disputa por obtener más recursos de los que tienen más y lanzar una propuesta de Estado que sea un Estado que garantice a todos los ciudadanos de este país un trato fiscal igual y un trato de protección social igual, que haga iguales a los ciudadanos de este país. Muy bien, pues muchas gracias Ramón, todo lo mejor al sur y salud y buen trabajo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien los dos.